Si este canal no dice, WannaYukaFruitTVShow, entonces tú estás viendo este programa en un canal pirata. ¡Ladrón! ¡Respeta! Y ahora con ustedes presentamos a... ¡Aquí va a... ¡Ah! ¿Quién? 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 ¡Aaah! ¡Wanna YukaFruit! ¡Ten! ¡Pedrito a Chami Randa! ¡Oye, Juana! ¿Tú vas a matar nada? ¡No! ¡Tu abuela! ¡Eso eres el diablo! ¿Qué pasa? ¡Date tu palabra en la minifalda! ¿Qué pasa? ¡Cállate el hongo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 que le pago este que pasa que pasa que pasa ábate bastante, todas las pantallas de cámara y palama para tu que pasa sombrero puede ser mas alto que le pago este mas alto mentira oye 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 va a tener que ser un blanchito para ese dinosaurio que esta un riento que p*** bueno otra pregunta aquí tiene este tu tu sabes como ah esta que me esta la de esta uno sabe destruir aqui dice como eso de que tu los siete enanos trajeron a Blancanieves en Cuebla tu estabas ahi que los siete enanos trajeron a Blancanieves en Cuebla tu estabas ahi que pasa contigo que pasa contigo yo estaba en la cama esperando a Blancanieves ay que pasa con este con este antre vio otra pregunta que hice para aqui oye 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 escuchaste esa cancion de la fepa que dice el baile del walaco que tu opina de eso lo mato oye si no ases oye 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 y esta cosa de incompetencia de pronto el programa no hombre los demas pupu y tachuela oye 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 ¿Qué? 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 Oye, ¿así como te gustan las mujeres? ¿Mondongona, grandota, chiquita o flaca así como tú? ¿Qué pasa? Como dice la canción de lagartija para arriba toda esta serie. Otra pregunta que tiene para aquí. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Otra pregunta. No voy a botar a todos ustedes. ¿Qué pasa con él? Bueno, otra pregunta que tiene aquí. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es usted? ¿Opina de...? Una cosa. ¡Un peleo! 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 ¡Homente un espectáculo! Ok. ¿Dónde estuviste para el carnival? Se quedó callado, y mudo, y si no...! ¡Noooooooo! ¿Dónde estuviste para el carnival? No sé todavía. ¡Ah, no! ¡Ahhh! No 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 no! ¡Dale! Debe ser que esto ya no encontrado... Pero la canción dice para las tablas zubtu... Del espaguetino pues... Bueno señores y señores... ...aquí cabaunos de toda la pregunta señorime XIX se fue... ¿Pero? ¡Estambiando a pausa! ¡Suscríbete, comenta y ponle like! ¡Si no, tú tampoco!